Tenemos, no la de Madrid, la mujer española, en general, en cualquier lado de España tiene 86 de media, la última medida, junto con la japonesa. El hombre está un poquito más detrás, pero tenemos 84 de media en cualquier lado de España. Y eso yo creo que es importante dejarlo claro. Y cuando hablas de eficiencia, este querido país nuestro, al cual somos todos profundamente críticos, hasta que se lea el artículo de The Guardian del otro día, que The Guardian nos dice desde Londres, en inglés, que somos los mejores por esto, por esto, por esto, por esto, somos los más eficaces de Europa. Hay que decir, aunque tengamos grandes debilidades, este país, los que estamos aquí sentados y los que están andando por ahí, por la calle normal, dan a la ciudadanía, que también somos nosotros, una gran eficacia y una gran eficiencia. Lo que pasa es que hay errores importantes, corregibles, casi todos de coste cero, que no podemos permitir. Les voy a dar un dato. Yo hago medicina hospitalaria, como es lógico, por mi especialidad. El 23% de todas las comidas que se sirven en los hospitales nuestros llegan a la cocina sin probar. Y todos los días seguimos mandando la misma comida. Esto es de loco. Y después, por vía parenteral, le introducimos la alimentación parenteral, que son de cinco tenedores la comida. Cada centímetro cúbico es un solomillo en el mejor restaurante de Madrid. Y sin embargo, la comida que le ponemos por la mañana, por la tarde, al mediodía, y las galletas vuelven enteras a la cocina sin tocar porque no gusta. Y eso no significa más gasto, significa eficacia. Y después tenemos una cosa que quería decir porque es importante, porque es numéricamente, queridos compañeros que manejan el dinero. Vamos a ver. La obesidad en España es una pandemia. No una epidemia, una pandemia. El derecho a la sanidad está garantizado en nuestro país. Y la obesidad mórbida es una enfermedad crónica. Luego hay que operarlos. Hay que tratarlo. Bueno, miren ustedes. Nos gastamos el 7% en patología de la obesidad. O sea, calculen los economistas cuánto es el 7% de 96.000 millones. Pero ojo que es más grave. Nuestros niños, el 90% comen en escuelas públicas, de lo cual me alegro. Y ahí los engordamos, con dinero público. Todos los días. Le damos más de 5 gramos de ácido stran, toda la semana y los engordamos. O sea, nos gastamos el 7. Lo operamos muy bien. Yo hago mucha obesidad. Se opera muy bien en España. Porque en España los hospitales son muy buenos y los profesionales son muy buenos. Y hay que decirlo así. Ahora bien. Y después, vamos, nos matemos en el colegio, nos engordamos con dinero público. También es verdad que se ha aprobado, en el Senado por cierto, la asignatura de sanidad transversal en los colegios. Incluido en las universidades. Porque ahí es donde se puede ser magnificado. Y este tipo de contradicciones, tenemos que sacarlas. Decirlas y ayudarlas a nuestros señores que manejan el dinero. Esto hay que corregirlo antes. No le puede usted introducir dinero en la crisis sin corregir los errores. Porque el dinero se gasta, no digo la crisis, en la inactitud. Yo llamo inactitud. Y creo que hay que corregirlo. Y eso me gustaría que lo hiciera.